Gracias, Presidenta. Bueno, realmente tratar el proyecto de presupuesto es una obligación de nosotros como representantes del pueblo. Creo que las obligaciones constitucionales hicieron de que el presupuesto sea presentado en tiempo y forma y sea tratado en este recinto en los tiempos que corresponda. Desde ahí es nuestra obligación acompañar y dotar de esta herramienta fundamental al Poder Ejecutivo, al que venga, al que se haga cargo a partir del 10 de diciembre. Así que con toda responsabilidad nosotros votamos este presupuesto con total acompañamiento porque prevén las obras necesarias para todas las provincias. Formosa será muy beneficiada en este presupuesto porque están establecidas las obras fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, con total responsabilidad estamos acompañando este proyecto de presupuesto que será tratado en este recinto y seguro que va a ser aprobado por todos. Muchas gracias. 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 Gracias.